a veces ha sido escrito por ellos. Pero como tal, aleluya, como no hay una base que me diga a mí que lo escribió José, lo escribió Salomón, bendito Dios, pues yo puedo decir que es un libro, bendito Jesús, que el autor está desconocido. Pero cuando yo pensaba esto, yo decía, aparentemente está desconocido, pero el verdadero autor es el autor de la vida, bendito Dios. Es nuestro Señor Jesús que permitió a este hombre, bendito Dios, pasar por este proceso. En el libro de José debaten muchas preguntas, y entre una de ellas es, ¿por qué sufren los juntos? Ustedes nunca se han hecho esas preguntas, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo, bendito Jesús, soy el que oro, ayúdame, aleluya, me paso de rodillas, bendito Dios, y hago, ayudo al hermano, hago muchas cosas para mí, Señor, ¿por qué me pasa esto? Mi pregunta es, ¿por qué le paso a Dios? Si la palabra de Dios dice que fue un varón temeroso, justo delante de la presencia de Dios. Y yo creo, aleluya, que los que estamos aquí, bendito Jesús, con todo el respeto, incluyéndome a mí, no somos tan juntos como lo fue vos, no somos tan perfectos, aleluya, como lo fue vos, bendito Jesús. Así que significa que si le paso a vos, imagínense, nosotros también tenemos que pasar por eso. Este libro, aleluya, nos enseña, bendito Dios, que por ser cristianos no significa que estamos inmunes a pasar por el proceso. Tenemos que pasar por el proceso, hermanos. Es necesario pasar por el proceso, porque cuando empezamos por ese proceso, aleluya, como pasó vos, yo te aseguro a ti que Dios quiere mostrarte cosas grandes, cosas que tú no has visto, cosas que tus ojos, aleluya, no han podido ver, que tus oídos no han escuchado, bendito Dios. El tema principal es el sufrimiento de los santos y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué pensamos que está la soberanía de Dios en este libro? Para mí este libro del Antiguo Testamento me muestra algo dramático, pero a mí también me enseña la mano soberana del Dios poderoso. Job, lo tenía todo, lo tenía todo. Tenía animales, tenía ganados, tenía, me imagino, una gran casa, bendito Jesús. Lo tenía todo, Job. Adoraba a Dios, adoraba a Dios y la palabra no me dice en ningún momento que Job era orgulloso por lo que tenía. En ningún momento me dice a mí eso. Al parecer Job compartía de lo que tenía. Bendito Dios. Y mi pregunta, y quizás la pregunta de muchas personas es, ¿por qué le pasó esto a vos? ¿Por qué fue a vos, bendito Jesús? Vemos aquí, aleluya, cuando empezamos a leer, que dice que los ángeles se presentaron delante de Dios. Y entonces también se presentó Satanás, Señor los reprenda. ¿Qué me dice a mí esto cuando yo lo leo? Me enseña que los ángeles que Dios manda, que nos cuiden y nos protejan, tienen que darle cuentas a Dios de lo que están haciendo. Pero también me enseña que tu adversario y el mío, bendito Jesús, tiene un poder tan pequeño y limitado delante de la presencia de Dios, que él no puede hacer nada si él no va delante de él. Y le dice lo que está pensando. No quiere decir que Job no lo sepa, pero él tiene que ir delante de Dios. Él tiene que ir delante de su presencia y decirle, aleluya, cuáles son sus intenciones. La mente de Satanás, Señor los reprenda, es un libro abierto para Dios. Es un libro abierto. No hay nada oculto que estén en sus pensamientos para tu vida, mamá, que Dios no lo sepa. Dios sabía las intenciones, aleluya, que tenía él cuando vino a decirle, no has considerado a tus siervos vos. Cuando yo leo esta parte donde él le dice que Job hizo un siervo sobre él, sus cosas, sus casas y todo lo que él tenía, a mí me enseña como que él le tenía cero a vos. El enemigo no tiene cero, hermano. Tú y yo tenemos lo que él anhela, lo que él quiere. Tenemos presencia, podemos adorar. Somos libres, libres en todo momento y en todo tiempo para darle a Dios lo que Dios está esperando de nosotros. Sin embargo, él no tiene nada de eso. Pero yo quiero que tú sepas en esta noche que él no es omnipotente, no es omnisciente. Bendito Jesús. Él no tiene ni la mitad, aleluya, de lo que tiene tu Padre. Aleluya y el mío. Ese gran poder de Dios. Yo me imagino, bendito Jesús, cuando él va y le dice que si no ha considerado, bendito Dios Jesús, le dice, no ha considerado a mis siervos vos. Y cuando él vuelve y le contesta de esta manera y le dice, pero extiende ahora tus manos y toca todo lo que tiene y verás si no es más fema contra ti en tu misma presencia. O sea, es como decir, verdad, amén. Vamos a poner que alguien diga, Víctor toca, ha dado tremendo el piano. Dios lo usa con poder. Pero ya hay un hermano y dice, ay, yo lo hago mejor que él. Sácalo de ella, a ver si vuelve a la iglesia. Algo así hizo Satanás, Señor lo reprenda. Fue y le dijo, quítate todo lo que tiene y ya tú vas a ver lo que va a ser. Pero Dios sabía quién era vos. O sea, que le dio permiso, pero le dio un permiso limitado, bendito Jesús. Porque dice en 1.12, 1.12 dice, es aquí todo lo que tiene que está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Yo imagino que todavía no va a ir terminando bien cuando él salió corriendo a hacerle la vida imposible a vos. Yo imagino, yo quiero que en esta noche usted esté conmigo en la misma, en el mismo stage. Y estamos imaginándonos este dramático, bendito Jesús. Evento que le pasó a vos. Es como si ahora mismo se levantara el telón, aleluya. Y el varón admirable, Job, el hombre perfecto, estaba a punto de entrar en escena. Estaba a punto de ser estremecido, bendito Jesús, con todo lo que tenía. Me imagino, Job, en una tarde cualquiera, observando por su ventana, viendo todo lo que tenía, su ganado, bendito Jesús, y todo aquello, bendito Dios, que Dios le había dado. Dice la palabra que sus hijos, aleluya, estaban en casa del hijo mayor. O sea, estaban de fiesta, estaban compartiendo. Y Job, dice la palabra, que era un hombre que oraba, que hacía holocaustos por sus hijos, por uno a uno. Me imagino a él mencionándolo uno por uno, bendito Jesús, y ofreciendo a la tierra ese holocausto por si sus hijos habían pecado. Que padre no va delante de la presencia de Dios y le dice al Señor, Señor, perdónanos si algo malo ha hecho. Señor, yo me doy a ti, te pido, Job, que no tomes en cuenta su ignorancia, porque yo lo he hecho, bendito Dios. Somos padres, y llegamos al punto de que tenemos que ir delante de la presencia de Dios y clamar, aleluya, cuando a veces a los jóvenes, bendito Dios, o se les hace difícil clamar, o simplemente están pasando por procesos donde tú y yo estamos supuestos a levantarlos. Siempre lo digo, y dar esa rodilla y doblarla, bendito Dios, por ello. Porque si a nosotros que estamos aquí viejos se nos hace difícil, imaginemos a ellos, bendito Dios. Esto es una carreta, como el hermano Capuato lo había perdido. Trajo la soga y todos estábamos jalando de un lado y de otro. No estamos supuestos a jalar de un lado y de otro, estamos supuestos a jalar todos juntos. Y así ir acompañándonos, bendito Dios. Dice la palabra, bendito Dios, que Job fue probado. En el momento, yo imagino que quizás cuando él estaba orando, bendito Jesús, él no se imaginaba lo que estaba a punto de sucederle. Cuando de repente, la palabra no me dice que él estaba orando en ese instante, pero yo estoy, ¿verdad?, para traseando, para avanzar lo que dice la historia, lo que dice la palabra aquí. Nos imaginamos a todos orando por ellos, pero de repente, llega alguien. Job no sabía que al abrir aquella puerta de su casa, su día iba a cambiar y su vida jamás sería la misma. ¿Cuántas veces ha sonado el teléfono en nuestro hogar? ¿O han tomado la puerta y ha llegado una mala noticia? Algo que tú y yo no esperábamos. Nuestro día estaba bien, todo estaba perfecto, y de repente, algo sucede. Nos tocaban la puerta. Nuestro día se cambia, sucede algo que no esperábamos. Pero aquel que está allá arriba, como tiene el control, y no hay nada imposible para él. No hay nada que él nos permita que nos pase nuestra vida como pasó Job, que no esté delante de su presencia, que esté permitido que el enemigo venga a probarnos. Es necesario pasar por el proceso, aleluya. ¿Por qué Job? Si Job era un varón perfecto, quizás donde Job estaba había más cristianos, no es seguro. Había gente, había un profeta. ¿Pero por qué Job? Porque Dios sabía el siervo que había en él. Dios sabía el adorador que había en él. Job abre la puerta, y llega este mensajero y le dice, en Job 1.13, le digo que había perdido sus asnas y sus bueyes, porque al parecer los saberos los habían tomado, y habían matado a los criados a filo de espada. Todavía apenas este hombre no se ha ido, cuando de repente vuelve y llega otro, bendito Dios, si le dice, fuego de Dios cayó en el cielo, que quemó la joven y los pastores y lo consumió todo. Hermano, yo creo que a la segunda ya yo pegué el piso. A Dios no hubiese matado, ya a la segunda ya yo pegué el piso con la noticia. Pero Job simplemente cayó y escuchó. Llega el tercero, bendito Jesús, y le dice, los catreos hicieron unos escuadrones, arremetieron contra los cabellos, y también les mataron a los criados, bendito Jesús. Me imagino que Job pensaría, bueno, al menos me quedo a mis hijos. Me están quitando a todos, pero tengo a mis hijos. Viene otro, bendito Dios. Y le dice, y este versículo me toca lo más profundo del corazón porque soy madre, que un gran viento vino y azotó las cuatro esquinas de la casa, y la casa cayó sobre ellos y murieron sus hijos, toditos, todos, hembras, varones, todos murieron. ¿Ustedes se imaginan eso? Ustedes están conmigo en la misma escena, bendito Jesús, donde te están diciendo, lo perdiste todo. Y Job quizás pensaba, tengo mis hijos, también perdiste a tus hijos. ¿Qué ustedes y yo hubiésemos hecho en ese momento? Lo más seguro del grito, yo lo hice, ¿verdad? No aguantaría. En mayo creo que no había terminado, como dije en la segunda noticia, yo no hubiese podido estar de pie. Pero Jobá, como decía el hermano Abba, la fuerza viene de él. Y mientras Job escuchaba esas noticias, me imagino que de esa escena lo único que se estaba gozando era el enemigo, su adversario. Quizás él decía, ya, hasta aquí llegó, ahora sí lo va a maldecir, ahora sí va a maldecir a su Dios. Le quitamos todo, bendito Dios, aleluya. Le quitamos todo, 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 todo. Ahora sí este hombre ya lo hace junto, ya lo va a ser recto delante de la presencia de Dios, se acabó. Y yo me imagino a ellos en una esquina parada, bendito Jesús, con todas sus huestes malignas, porque nosotros tenemos que aprender algo con mi iglesia. Primero, que Jobá lo permite, porque nos quiere enseñar algo. Y segundo, bendito Jesús, en tu boca y en mi boca está el poder, el poder completo y absoluto, porque él nos lo ha dado, para reprender toda malicia, para reprender toda tentación, para reprender todo aquello que nos está gobiando en el camino. Me imagino, bendito Jesús, aleluya, con lo que dice la palabra, que después que ellos estaban parados, esperaban que Job hiciera algo. Job estaba destrozado. Su adversario y todo eso no hace cosas, simplemente estaban esperando que Job hiciera algo. En Job 1.20.21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su mano, y rasgó su cabeza, y se postró en tierra y aburrido. ¡Guau, hermanos! A ver si viste, me sube un poquito el piano. Simplemente, llegó la noticia, las aguantó las cuatro noticias, rasgó su cabeza, se peló su cabeza, rasgó su manto, aleluya, y se postró en tierra y adoró. Y dijo en las palabras, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Guau, hermanos! Yo no sé qué yo siento a Dios. Usted y yo no me hicieron hecho eso, porque el mismo Jesús es difícil que nos quiten los hijos. Mira, que nos quiten la casa también. Pero que nos quiten los hijos. ¿Qué algo les pasa a un hijo? ¿Eso duele? Es difícil decir, Señor, no me llamen. Están prestados, oye, Dios que Dios nos ha prestado. Pero nos va a doler. Y este hombre, aleluya, yo admiro, bendito Jesús. ¿Cómo es, aleluya? Y eso es que simplemente es acto. Yo me imagino que el enemigo se reborgó. Se te ocurrió, como decimos en Puerto Rico, no le quedó la hora de reborgarse y decir, pero si le acabo de quitar todo, y este hombre todavía tiene fuerza para adorar a Dios, le acabo de quitar su pie, le acabo de quitar sus hijos, le acabo de ir delante del Padre y dejarlo y decirle que lo vamos a decir. Pero este hombre simplemente se postró y adoró. En el Antiguo Testamento, el malo, aleluya, es algo que se ponía por encima como de una bata cruzaba y llegaba hacia las rodillas. Según que ha entendido, él lo rasgó. Eso significa, aleluya, que él estaba haciendo, estaba demostrando su dolor. En el Antiguo Testamento se mostraba muchas veces, en varias ocasiones, el dolor de muchos de esa manera. Cuando raspó su cabeza, el cabello es presentado en la Escritura como la gloria de una persona. Es la impresión de su valor. O sea, que rasparse la cabeza es una pérdida de gloria personal. Raspó su manto y raspó su cabeza. Él había tenido una pérdida de gloria personal. Este hombre se puso, se postró, después hizo eso, pero cuando dice se postró y adoró, este verbo en hebreo significa sumisión, significa adoración, aleluya. No quiero decir que ninguno de nosotros hubiésemos adorado como Job adoró. La palabra me dice a mí, y todo lo que es la información que yo busqué, bendito Jesús, sobre esto de postarse. Decía que no lo hacía en forma, aleluya, como nos postramos y nos agotillamos. No, como dice y describe, era que Job se acostó, puso su cabeza sobre tierra, se puso acostado simplemente y no tuvo palabras, y estuvo ahí tirado, aleluya, en forma, a lo que me dicen es como, ay, aleluya, como simplemente aquí estoy, tú me dices todo, estoy parado y estoy de pie por ti, y nada es mío, todos te pertenecen, así que simplemente yo te adoro, aunque me esté quitando todo, aunque esté permitiendo, aleluya, que me esté quedando sin nada, aunque yo no vea a mis hijos llegar a la iglesia, aunque yo no veo, aleluya, que el trabajo me están llamando, que me lo van a dar, aunque todo valga esa aleluya, que está crejé, aunque las decisiones que yo no veo son las perfectas. Dios, yo me postro, eso es lo que quiere Dios en esta noche, iglesia, que nos postremos como lo hizo Job, pero de esa manera, de esa forma que lo hizo, aleluya, a esta altura, el único que se ha renegado con el acto de Job, es el enemigo, es su adversario, adversario significa como, el que está ahí, como para darte la guerra, tu contrincante, aleluya, eso significa adversario, y él estaba ahí simplemente, aleluya, y yo me imagino diciendo, wow, pero ¿qué más voy a hacer, de que ahora me voy a dejar, de tocar su piel, porque el espíritu de su piel, le va a doler, y algo más que me haces, este hombre tiene que renear de Dios, porque, el plan del enemigo, es que tú y yo la acogamos con Dios, es que cuando las cosas nos vayan mal, tú y yo digamos, esta es culpa de Dios, ¿para qué yo voy a la iglesia? ¿para qué yo hago? si Jehová no me escucha, Jehová no hace nada por mí, yo no vuelvo más, eso es lo que él está buscando, y eso era lo que estaba buscando de Dios, no solo tomó su piel, aleluya, dice la palabra, sino que también usa a su mujer, bendito Jesús, yo me imagino que vos, ahí con toda esa sarda, que tenía en el cuerpo, rastrándose, dice la Biblia que se rastraba, entre todos los, ay Dios mío, se me olvidó la palabra, bendito Jesús, con los floreos, aleluya, me hacía un poco rico, es otro nombre, pero, con los tiestos, amén, aleluya, se rastraba con eso, bendito Jesús, ¿ustedes se imaginan eso, como tenía su piel, rastrándose con los tiestos? Yo me imagino, bendito Jesús, y quizás vos pensabas, pues tengo a mi mujer, quizás me ayuda a atacarme, quizás me quita el dolor, pero aleluya, se equivocó, él me usó a su mujer también, y la mujer, aleluya, le dice, en 4.9, aún retiene tu integridad, maldiza a Dios mi muerte, que difícil es hermano, cuando a veces, bendito Jesús, pensamos que, que la persona que estaba a nuestro lado, aleluya, él ha robado la fuerza para seguir caminando, quizás el hermano, quizás el amigo, porque también, llegaron los amigos de Job, los supuestos amigos, y pensamos que todo lo que le pasaba a Job era porque Job estaba pecando, uno solo, su nombre era Eliu, le dio palabra positiva, a lo que yo entiendo, bendito Jesús, le dio una palabra positiva, porque, y lo llevó directamente, aleluya, a que Job entendiera, lo que le estaba pasando, los otros decían, es que Job peco, es que Job está mal, es que Job hizo esto, quizás, algo tuvo que haber hecho contra Dios, nosotros, a veces pensamos, y nos aguantamos del amigo, del esposo, de los hijos, hermanos, tenemos que aguantarnos de él, porque todos fallamos, porque nadie es perfecto, porque va a llegar un momento, que un amigo, te va a dejar caer, porque va a llegar un momento, que quizás tu esposo, y quizás tu esposo, y no te va a hacer caso, que tú quizás, y no te va a hacer caso, entonces, tú y yo, hacemos esto, esto es lo que busca Dios, iglesia, que no dependamos del hombre, que simplemente, nos doblemos las rodillas, y entendamos, aleluya, que el proceso, que estamos pasando, sea o sea, es permitido, por el Padre, porque, mi mamá quiere mostrarte, cosa grande, iglesia, y mi mamá quiere mostrarte, y quiere darte algo especial, si tú y yo, que estamos en el mismo canal, no vamos a entender eso, bendito Jesús, Job lo perdió todo, aleluya, sus amigos le tiraron, su esposa también, bendito Jesús, pero que pasó, aleluya, que Job siguió, creyéndole a Dios, Job sabía, en quien él había confiado, yo no sé, en quien tú confías esta noche, ese es el mismo Dios, que estábamos adorando, al principio, pero si es el mismo Dios, vamos a ponernos de pie, y vamos a estar en el mismo sentido, aleluya, bendito Jesús, que Job pasó por ese proceso, un proceso, aleluya, que ni tú ni yo, pudiéramos aguantarlo, yo estoy segura, que el proceso que nos está pasando, no es la mitad del que pasó, Job, bendito Jesús, pero volvemos al principio, volvemos a aleluya, antes de volver al principio, y nos dijo, que nos acordé con la Jeremia, cuando Jeremia estuvo en la cárcel, Job le hablaba, ahí Jeremia en la cárcel, escuchaba la voz de Dios, profetizaba, aún en la cárcel, cuando Pablo y Silas, estaban presos, estaban pasando, por un proceso, también doloroso, pero ahí, en medio de ese proceso, después que le dieron una tela, los tiraron a la cárcel, en vez de ellos estar dejando, sin decirle, Dios, me acabaron, me hincharon la nariz, me dañaron la cara, bendito Jesús, ¿qué pasó? ¿dónde está? Ellos empezaron a adorar, empezaron a clamar, empezaron a cantar, algo empezó a moverse, aquí en la cárcel, con Pablo y Silas, bendito Jesús, lo mismo con Job, Job decretó a Dios, Job siguió, siguió, siguió hasta que se rindió, aleluya, y a lo último empezó, hizo una oración al Padre, bendito Jesús.